El compañero, Troll, no, Troll, no, perdón, ya me he equivocado el nombre. El setador pasó un poco ahí en AM. Sí, he sido yo, por aquí va a estar ya un Bufalo Bill, de la silla de Mojarra. Vale, Bufalo Bill, Roger, Roger, sí, sí, que hemos modulado en alguna ocasión, sí, que he hecho alguna prueba por ahí por las montañas. Pues sí, me he puesto también ahí una antena de base en casa, lo que pasa es que con la antena de base no os copio. Yo ya sabía que salíais aquí en el 3, porque alguna vez sí que os había copiado y habíamos modulado por ahí, pero en base no, en base no os copio. Ahora estoy aquí en móvil, que estoy en una montañita aquí cerca de casa, estoy aquí con la X dando una vuelta, y hemos puesto aquí la emisora y os estábamos copiando por aquí. ¿Quesele? Venga, Roger, sí, ya hemos modulado muchas veces por ahí. Un día creo que estuviste por ahí hablando de las mitas de ahí, de... Ahí, 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 de Alcira. Vale, no, no, de Alcira no. Yo estuve por un teniente un día, por un teniente os copié un día y, no sé, también he estado por la Sierra de Segaria, he estado por la Cumbre del Sol también. Lo que pasa es que últimamente ya no salía mucho por aquí con el móvil, ya desde que me he puesto en casa una Sirio GP27 y cada vez me cuesta más coger el móvil, ¿eh? La verdad es que desde aquí se copia mucho más, ¿eh? Venga, Roger, yo pues... Son por aquí los compañeros hablando y te he escuchado por ahí el vehículo muy bajito. No llega Santiago 1 con mucho ruido. Pero bueno, que te estaba escuchando. Yo te tengo aquí una... una 827. Vale, QSL, QSL. Pues mira, te comento que también me das Santiago 1 tú por aquí. Me das Santiago 1, pero el radio es muy, muy bueno, ¿eh? Me estáis... De radio me dais Radio 5 los tres, ¿eh? Muy bien, muy bien, de radio los tres. Ya te digo, tú me das Santiago 1. La chica que ahora me reportará a la compañera otra vez el indicativo que no me he quedado ahí con la película. Me da Santiago 3, si no me equivoco.